Saludos, muchísimo gusto, volvemos con usted aquí en nuestro canal Guajiro Agrapuntino, en nuestro programa Dialogando Online, nuevamente con la presencia habitual de nuestro co-anfitrión, el licenciado José Acosta desde Toronto, Canadá. Licenciado, saludos, bienvenidos. Un saludo tenga usted, para todas las personas que tienen la amabilidad de escucharnos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Así es, depende de donde viva, donde resida, y le agradecemos muchísimo todos los comentarios, las visualizaciones que comparta nuestro programa, al final hablamos de eso. La Argentina de Javier Milei, es el tema, como se sabe Javier Milei, ha sido electo presidente de Argentina, va a asumir oficialmente como mandatario argentino el próximo día 10 de diciembre, con muchos proyectos y a la vez con grandes retos, entre ellos la dolarización de la economía, la derogación de la ley del aborto, entre otros, y, como les decía, va a jurar el cargo Javier Milei el próximo 10 de diciembre. Propone también eliminar varios ministerios, entre ellos el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en un escenario donde la ciudadanía argentina, el pueblo de Argentina, pues está pasando por un momento extremadamente difícil desde el punto de vista económico, una inflación que va casi hasta el 140% interanual, y una pobreza que sitúa en el 40,1% a los residentes, a los ciudadanos argentinos. Y Milei tiene el reto de cambiar esa situación desde el punto de vista económico. ¿Qué opinión te merece, licenciado Acosta? Bueno, en efecto, subrayo lo que acabas de decir. Vamos a tratar de dejar dos o tres cosas claras para que las personas que tienen la amabilidad de escucharnos nos puedan entender bien. Lo primero es que nosotros no somos fanáticos de Javier Milei, ni tampoco somos sus adversarios. Nosotros vamos a hacer un análisis lo más imparcial posible de todo lo que está ocurriendo en Argentina, cuáles son las causas y condiciones que llevaron a una persona como Milei a la presidencia, y cuáles son los retos, como tú decías, que tiene para poder llevar a vías de hecho su programa de gobierno, y libre de cualquier tipo de pasión, ni ideológica, ni religiosa, ni étnica, ni de ningún otro tipo. Nosotros no somos ni partidarios, ni adversarios de Javier Milei, ni de los que lo siguen en Argentina. Dicho eso, quiero decir que podemos ilustrar el que Javier Milei tenía cuando se planteó hace dos años. Primero, quiero hacer una anécdota graciosa, para que vean cómo los hombres que se enfrentan a realidades, aunque parezcan imposibles, si le ponen ese extra, pueden lograr cosas increíbles. Hace un poco más de dos años, en una discusión en el Congreso, Javier Milei hizo una acérrima crítica del programa de gobierno que se estaba llevando efecto en ese momento, que él era solo diputado, y Cristina Fernández de Kirchner, en esa pose que sabe asumir de prepotencia, le dijo, si no te gusta el programa de gobierno que estamos haciendo, funda un partido y elige a este presidente. O sea, fue de lo más gracioso, porque dos años después, Javier Milei no solo hizo el partido, sino que además logró elegirse presidente, lo cual quiere decir que asumió con muchísimo gusto ese reto que Cristina le puso, porque se lo estaba diciendo, obviamente porque consideraba que eso era imposible. Como le ocurrió a alguien que le dijo a un piloto que se le escapó, si eres tan guapo, ven y busca a la mujer y los hijos. Ah, sí. Entonces, y fue el buco, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Yo he tratado de agrupar todo lo que ocurrió antes y lo que va a ocurrir después, del 10 de diciembre, en seis montañas que yo digo, seis montañas, seis muros, seis obstáculos gigantes que Milei tenía cuando se planteó postularse. En la primera montaña, el primer muro era elegirse presidente. Y a eso lo logró, ya eso lo sabe todo el mundo y a eso se ha informado ampliamente. Ahora le quedan cinco. Mi primera recomendación, gratis porque no le voy a cobrar. Si ya logró vencer esa primera montaña que parecía imposible de elegirse presidente de Argentina, todavía está a tiempo de hacerse una pregunta y respondérsela. ¿Está dispuesto Javier Milei a enfrentar de verdad, como hizo Nayib Bukele en El Salvador, toda la telaraña del poder que existe en Argentina? Si no está dispuesto a enfrentar eso como lo está enfrentando Nayib Bukele en El Salvador, entonces todavía tiene tiempo, antes del 10 de diciembre, de retirarse y no a su mismo presidente. Porque en Argentina existe un andamiaje que es de armas tomadas, que lo voy a explicar en detalle. Pero quiero primero hablar de lo que considero es el primer muro de los cinco que le quedan, que es la economía. Ha recibido una economía destrozada por el kirchnerismo. Inflación que ya mencionaba, 142,7 anuales hasta hoy. Deuda, una deuda de miles de millones de dólares que ha sido acumulada en los últimos 20 años, con acreedores como el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, tenedores privados de bonos. La banca comercial tiene más o menos 15.000 millones en las Lelix, que no es más que las letras de liquidez, que son deudas que ha emitido el Banco Central para garantías de liquidez financiera dentro del mercado interno y que hoy en día son el primer obstáculo que mi ley tiene que, digo, dentro de la economía, el primer obstáculo que tiene que vencer para poder aplicar la dolarización. O sea, primero eliminar el cepo cambiario y después como un siguiente paso poder hacer la dolarización. Argentina le debe al FMI un deuda comercial de 46.000 millones de dólares. Sí, 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 son 276.000 millones de dólares en total. De ellos 46.000 era el FMI. El cepo cambiario es otro problema. ¿Qué cosa es el cepo cambiario? Es un invento diabólico. En Argentina, según la fuente que uno consulte, puede haber desde 5 hasta 27 tipos de cambios entre el peso y el dólar. Eso genera, además de una gran dificultad para el desarrollo de la economía, genera corrupción, genera tráfico de influencia. Así, por ejemplo, una empresa va a cambiar para comprar, para pagar a un proveedor extranjero, tiene una tasa de cambio, el otro. Eso lo abordamos un día en otro video aquí. No vamos a entrar en los detalles, pero solo quiero que la gente entienda, que las personas entiendan que el cepo cambiario no es solamente el que se refleja en la tasa de cambio de las personas, de la población, sino tiene que ver con todo el andamiaje que se necesita para que un país funcione, tanto de empresas como de los propios bancos, etc. Es un problema que hay que eliminar. No se puede desarrollar una economía con un cepo cambiario. El proteccionismo comercial es otro problema gravísimo. Por ejemplo, un auto nuevo, un Honda, en Buenos Aires cuesta el doble de lo que cuesta en otro país de América Latina, porque son tantos los impuestos que tiene y tantas las cantidades de barreras que le han puesto para supuestamente proteger la industria nacional, que el parque automotor de Argentina es uno de los más desfasados que existe en toda América, sin contar a Cuba. El gasto público. Un 40% del PIB de gasto público anual. Allí no solamente están la cantidad de infraestructuras de gobierno que existen, de las cuales tú mencionabas alguna, que mi ley piensa eliminar gradualmente, sino subsidios de todo tipo. Subsidios, en primer lugar, a empresas tanto públicas como privadas para poder mantener una especie de pacto por debajo de la mesa en relación a los precios de oferta del bien o del servicio que esa empresa le tiene que ofrecer a los argentinos. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas le ha costado al presupuesto, al fisco argentino, más de 11.000 millones de dólares de pérdida acumulada en los últimos años. Aerolíneas Argentinas es una de las líneas aéreas. Anda por 1.376 empleados por cada 1.000 pasajeros. Es la segunda más alta del mundo. Hay aerolíneas, las mejores del mundo, que andan por 800 y tanto, 900 empleados por 1.000 pasajeros. Y ellos andan por 1.336. Y así hay un montón de empresas públicas que son profundamente ineficientes. No generan un servicio de calidad y tienen pérdidas millonarias y son subsidiadas por el gobierno. Además, otras privadas que también tienen problemas y las subsidian precisamente para garantizar el precio, como por ejemplo la industria táctil, otra de las industrias bien protegidas por el gobierno. La pobreza, que ya tú la mencionabas, se está hablando del 40% de las personas, del 29,6% de las familias. Las reservas en dólares del Banco Central se las entregan a 1.000 en 10.000 millones negativos. O sea, no hay dólar en el Banco Central. Está arruinado. Unos índices de inseguridad que andan por 5 homicidios porque cada 100.000 habitantes. Que eso, si lo comparas con otros países de América Latina, es bueno. Pero si lo comparas con el mundo, en general, ya es malo, y sobre todo en algunas zonas específicas de Argentina, este asunto está más enraizado que en otras. Pero lo peor no son los 5 homicidios, sino el nivel de impunidad. Que hay un altísimo nivel de impunidad. Y, hablando de economía, desde que Milley fue declarado presidente electo, han empezado a subir signos positivos. O sea, el mercado mundial ha asimilado positivamente la llegada de Milley. Por ejemplo, la cotización en la bolsa ha pasado de más o menos entre 8.41 que estaba a 18.22 los bonos del Tesoro Argentino. Eso es importante. Eso es muy bueno porque es uno de los puntos fundamentales que él puede utilizar para capitalizar la banca en Argentina para poder dolarizar. Y el riesgo país que estaba por 2.496 cuando en los últimos días de Fernández ahora está en 1.962. O sea, en la medida que el riesgo país baja el costo del dinero es más barato para los que necesitan acceder al crédito internacional. Esa es la primera montaña. Armar un plan coherente para poder transformar esta situación catastrófica es una tarea titánica. Una tarea que necesita ajustes. Y ahí tenemos el segundo el segundo el segundo el segundo la gran el gran ejército peronista que está esperando que Milay tome posesión para caerle arriba como hicieron con Macri. Porque estas personas consideran que entre peor le vaya al gobierno mejor para ellos. El día que un presidente argentino de esta tendencia económica como Milay sea Milay, Juan o Pedro logre triunfar los peronistas no regresan al poder ellos lo saben y entonces están ya en este momento preparándose para irle arriba a Milay y aquí yo decía al principio si no estás dispuesto a enfrentar a esta gente con mano y hierro como ha hecho Bukele entonces no te metas el presidente porque va a salir por la puerta atrás como le pasó a Macri. No y tiene la desventaja que Libertad Avanza que es el partido que él que él le encabeza va a tener treinta y ocho diputados nada más de los ciento cincuenta y siete que es caño que tiene la Cámara de Diputados y siete solamente siete representantes tendrán Libertad Avanza de los setenta y dos que hay en el Senado o sea que va a estar en minoría. No, no, seguro ahí vamos en este pero quiero hacer énfasis en este tema porque yo creo que hay muchas personas diciendo tontería en Facebook como un amigo que se llama Jorge Llanes de mi pueblo que se puso a escribir en Facebook una cantidad de estupideces yo pienso que una persona tiene derecho a opinar lo que le dé la gana pero si se va a poner a hablar de temas de política de economía debería informarse debería de informarse con las mejores fuentes posibles para que no diga tontería para que no diga cosas que no saben por ejemplo mira en Argentina el ejército lo conforman los montoneros los sindicatos montoneros montoneros es un término que tiene que ver con una guerrilla peronista que surgió en 1970 y que quedó y que quedó ese término popular dentro de Argentina los piqueteros que son los que toman las calles las esquinas los lugares de alto nivel de tráfico para la economía donde pasan los camiones de las mercancías donde pasan los trenes y los bolcotean le tiran piedra hay funcionarios de estos mundos que hoy en día están hablando que si a Macri le tiraron 14 toneladas de piedra han ya comprado o están en vía de comprar a las canteras 28 toneladas para duplicar la cantidad de piedra que le van a tirar a la policía y a todas las instituciones gubernamentales igualito que hicieron con Macri entonces ahora los efectos públicos y a los efectos oficiales yo incluido Macri no triunfó el gobierno de Macri fue un desastre porque no tuvo no tuvo lo que estoy diciendo que tiene que tener para poder enfrentar a esta gente esta gente que enfrentaba con mano y hierro entonces mire le voy a poner un ejemplo un dato este grupo de personas lo conforman hay 660 mil 600 mil 80 mil 116 mil 200 60 mil y 35 mil entre otros de los sindicatos y organismos que forman parte de esa de la cámpora creemos eso tiene que ver con el apellido de Héctor Cámpora que fue un presidente que se eligió en 1983 cuando se salió de una etapa de la dictadura la dictadura ajá entonces la segunda el segundo ya tiene dos montañas adelante la economía y esta gente el ejército este de de sindicatos y de empresas pro gobierno y de y de gente de un sector de la prensa también que se beneficia también de subsidios y de dinero que están preparándose no escondidos están en los medios de comunicación público convocando a la gente para irle arriba a mi ley desde el mismo primer día que es una como presidente para golcotear el gobierno han dicho en la televisión que quieren un gobierno breve que le vaya mal no les interesa si el programa de gobierno de mi ley aplicado completamente fuera bueno para el pueblo eso no le interesa lo que le interesa es volver a retornar al poder el muro número 3 es lo que tú mencionabas el parlamento solamente si se logra que hasta ahora parece que eso es lo que va a ocurrir una unión entre los diputados de la voluntad para el cambio más los del PRO que son el grupo político que lidera Macri eso da 79 pero hacen falta 129 para tener la mayoría para poder pasar las leyes o sea le faltan 50 lograr 50 diputados entre el resto que son casi todos peronistas es casi imposible en el caso de los del Senado ellos tienen 7 más 9 del PRO serían 16 de 37 se quedan en 21 o sea aquí tiene otro problema otra montaña que tiene que que resolver él ha dicho que lo va a resolver haciendo referente un referente pero que la constitución establece que para hacer un referente se requiere también la aprobación de esa gente es una telaraña la telaraña no está hecha para que Argentina progrese y mejor sino para que esta gente que aman el kirchnerismo y el peronismo se mantengan en el poder aunque destruyan la economía porque eso que yo acabamos que acabamos de ver en el punto número uno de manera muy sintetizada no es signo signo de buen gobierno ni de ni de nada la número la número cuatro o lo que se llama el muro número cuatro son los cobertadores en de los 24 gobernadores a Milero apoyan cinco y los otros 19 están en contra los otros 19 son kirchneristas que sucede que de acuerdo a las leyes de Argentina y de la propia constitución hay un montón de aspectos que Milet ha prometido cambiar para sacar la economía adelante que necesita que sean aprobadas en las provincias por ejemplo la reducción de impuestos o sea en Argentina hay no recuerdo el número exacto pero supongo hay más de 20 tipos de impuestos creo que son 27 ahora dos de esos recaudan el 76% de todo el volumen de dinero que se recauda para el fisco la otra cantidad de impuestos la mayor parte de ello son impuestos que lo que generan son problemas y dificultades para el desarrollo de la economía pero que no recaudan gran cosa muchos de los cuales son facultades de las provincias y por tanto para que se puedan derogar tienen que lograr mil leyes que las provincias los deroguen y eso es más o menos así como tirar una piedra al morro y el quinto el quinto muro o montaña que tiene delante es o son sus propios demonios sus propios defectos sí aquí entran a jugar sus formas sus extremos su falta de paciencia para lidiar con los estúpidos que es difícil lidiar con los estúpidos pero uno no puede maltratar ni puede dejarse llevar por la pasión porque eso te quita te quita mérito te quita apoyo la complejidad de las soluciones que él ha propuesto que son las correctas y lo heterogéneo de su grupo y de su equipo de trabajo hay algo él no tiene experiencia tampoco él es un economista pero no tiene experiencia en la administración pública eso es parte de su propio demonio eso es parte de su propio demonio de sus propias carencias y te decía que poner de acuerdo a las personas es una tarea titánica eso incluso dentro de una familia entonces el equipo de trabajo que ahora está unido con él que lo conforman los que estaban con él desde antes la campaña y los que se le agregaron después de la primera vuelta que lidera Patricia Burry y Mauricio Macri desde la sombra allí hay una una gran diversidad de personas muchos de los cuales no están de acuerdo con alguna de las medidas estrellas de mi ley específicamente por ejemplo la dolarización ahora para terminar brevemente les voy a decir a los que me escuchen mi opinión la de José René que soy economista que he sido empresario y que sé coger una empresa y hacer dinero lo he demostrado y lo puedo hacer de nuevo tantas veces el plan de mi ley es correcto específicamente el que tiene que ver con la reducción de gasto público el equilibrio fiscal la dolarización de Argentina para evitar que otro gobierno venga y vuelva a desbaratar todo lo que lo que se hizo porque ya Menes arregló buena parte del problema en Argentina y después se volvió a desenredar otra pero la tiene muy difícil casi imposible muy difícil sí ahora no podemos subestimar porque lo mismo que estoy diciendo yo ahora se podía decir antes de las elecciones cuando él se postuló hace dos años atrás no este la tiene muy difícil cómo va a lograr ser presidente si no tiene un andamiaje político si no tiene experiencia si no tiene o sea mucha gente lo subestimaron y el tipo logró escalar la primera montaña como hizo Bukele cuando Bukele llegó al presidente estaba exactamente igual que tenía delante de sí además de todo lo que he mencionado una mafia de pandilla sin embargo logró imponer su agenda y ya hoy en día ya ya es irreversible por lo menos mintarse al presidente o sea si puede pero tiene que hacer lo que ha hecho y qué fue lo que hizo Bukele aliarse con los militares vaya para dejarlo claro yo soy democrático pacifista pero hay momentos en que a esta gente cuando yo he visto todo lo que dicen estas personas que forman parte de la cámpora y los montoneros estos que se paran en la televisión y dicen estoy aquí si hay que si hay que darle bala a alguien aquí está mi pecho para que me tiren la primer bala eso lo están diciendo hoy en la televisión de Argentina cuando tú ves ese tipo de actitud de todas esas personas tú tienes que tener claro que con esas personas no se puede negociar no se puede ir por las buenas esa gente esa gente como único entiende es a palo y los únicos que saben dar palo son la gente de la policía los militares es lo que yo creo o lo hace o que no asuma presidente si no va a salir por la puerta el reto el reto es muy difícil y realmente yo pienso que le va a resultar casi imposible materializar el 30% de lo que él se ha propuesto porque no solamente depende de él tendría que hacer un cambio radical hacer alianzas como tú dices con los militares con sectores con el guinearismo que se olvide realmente con la desventaja que tiene en el congreso que tiene en el senado pues va a ser va a ser muy difícil muy difícil pero bueno el día a día se asume Javier Milei vamos a ver si puede lograr algo de lo que se ha propuesto a ver si Argentina vuelve a ocupar el lugar que se merece pues un inmenso país un país en recursos naturales muy rico pero que está estancado sin lugar a dudas se ha ido en retroceso en los últimos años por políticas equivocadas y por muchos factores también exógenos pero lo cierto es que está en una situación muy muy compleja la sociedad argentina estimado licenciado Acosta muchísimas gracias gracias por tu comentario y a usted también que nos está mirando gracias comparta nuestro programa suscríbase si no lo ha hecho se lo agradezco muchísimo queremos llegar a los mil el 31 de diciembre queremos llegar a mil ¿qué usted cree? dígame está difícil está cómodo lo de mil yo creo que mil la tiene más difícil que nosotros llegar a mil nosotros vamos a llegar sí, sí seguro lo que no es 31 de diciembre así es muchísimas gracias volvemos en un próximo programa con un tema de actualidad para compartirlo con usted hasta nuestro próximo encuentro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.